El día de hoy El día de hoy Ningún día es un día atípico, todos los días son días atípicos completamente porque un día llego de mi show, del trabajo, 4 o 5 de la mañana, o sea en la madrugada y mi madre es casi como un reloj, ella se despierta siempre 7, 7 y media de la mañana casi 8 y entonces a esa hora yo con un ojo abierto y uno cerrado, muerta de cansancio tengo que muchas veces, casi todas las veces, siempre, tengo que levantarme, asearla, prepararles su desayuno y es diferente todos los días, todos los días es diferente no por el tiempo, por el horario, sino por las circunstancias que son muy difíciles Yo pienso que, que nosotros, que nosotros, las personas cuidadoras, cuando tenemos el caso tan especial como es una persona que vive con Alzheimer, nosotros somos quienes tenemos que aprender a vivir con esa enfermedad no ellos, ellos ya están viviendo, ellos no tienen, no tienen otra solución nosotros somos los que tenemos que tener la solución vivir con una persona con Alzheimer, a veces es como vivir dentro de una, dentro de un, dentro de una película de dibujos animados si me he sentido sola, sobre todo por mi familia por la familia que me queda mi madre tiene dos hijas más incluso tiene, tiene nietas mi madre tiene dos hijas más y no están en este momento ni han estado, ni han podido acompañarme mis hijos me ayudan menos la hembra y un varón que vive en Nueva Jersey. Ahora mismo los dos que están aquí vienen una vez a la semana que es los fines de semana porque trabajan y tienen que si no trabajan no pueden atender la casa. Yo crié a mis ocho hijos ya al final del tiempo los crié sola. Preferiría estar con algunos de mis hijos pero hay veces que no entiendo. Digo, que si tengo ocho hijos no vive ninguno conmigo. Y después reaccioné, digo, yo me fui también de mi casa con mi mamá y mi papá. Y después, digo, sí, me fui pero no lo comprendo. No, 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 no. ¿Hiciste la prueba, mamá? Sí ¿Te parece bien? ¿Hiciste la prueba, mamá? ¿Hiciste la prueba, mamá? ¡Hola! Camilita, mi preciosa ¿Cómo estás, mamita? ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Sí, me escuché Ya hace como un mes que no hablaban ¿Te sientes bien entonces? ¿Eh? ¿Te sientes bien? Sí Ok, qué bueno, mi amor Sí, te ves para relajada Papi, ¿qué haces? Porque hay fotos que no salieron ¿Te comiste la pizza? Sí Yo y ella nos entendemos bastante bien Ya llevamos muchos años juntas Ya casi nos tenemos como si fuéramos madre e hija ¿Me entiendes? Ella me regaña, yo la regaño Y así, pero nos queremos bastante Nos queremos mucho como madre e hija Ya dice que la hija que no tiene aquí en Cuba soy yo Mima, te vamos a tomar un poquito de café ahora, ¿eh? Y darte el martillo Que no quedas tomando de ahí Mi familia me ayuda bastante, ¿entiendes? Pero a veces estoy, de verdad que me siento A veces le digo a ella Ya no puedo más, ay de mi hija, no puedo Yo le digo mima, ya yo no puedo más, mima Yo creo que yo no voy a poder ni seguir Porque estoy que ya, ya yo no hallo ni que hacerme Porque a veces me siento Como que me siento mal, agotada, ¿me entiendes? Que quisiera un descanso de Yo no sé, de un lugar donde esté tranquilita Que no tenga nada que hacer Que todo me lo den, que todo me lo hagan, ¿me entiendes? Un descanso ese así, que no lo tengo, ¿me entiendes? Yo realmente pienso que yo no tengo fuerza Ya no tengo fuerza ya Yo he querido, para mí, hasta lo peor Hasta lo peor Y sé que no es bueno desearme eso Pero he querido para mí lo peor Porque ha llegado un momento en que estoy sola Sola, 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 sola Y es yo sola contra todo Y con todo Con todo O sea, sola con Con esta situación con mi madre Que para mí no es una situación Es la vida Para mí es mi vida Para mí esto no es una situación Para mí es mi vida Gracias a Dios tengo amistades Muchas amistades Muy buenas amistades Muy buenas amistades Que solamente tengo que llamar Y vienen Y vienen Vienen rápido Yo soy muy poco de molestar a mis amistades Pero vienen rápido Y... Y están aquí cuando las necesito Están aquí cuando las necesito Dos libras de arroz O que no tengo pollo Y que también me lo traen Y me ayudan Y siempre tengo esa solidaridad O cuando me falta algún medicamento Sino cuando necesito conversar O cuando necesito llorar O cuando necesito desahogarme Y los miedos siempre están Claro que hay miedo Miedo de estar sola De... De tener que luchar sola Y miedo De... Uno de los miedos más grandes Que tengo Es llegar a viajar en este país En la situación que está en este país En la situación que va a llevar Y nos estamos hablando Te vamos abrar Te vas a nivel que nuestro Y nos vamos a hablar De uno tipo Te vas a andar Y nos vamos a dejar Y nos vamos a ver que es lo que estáis Estamos hablando Que te vas a ir Y te vas a ir